Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Stonecraft Bueno, cumplimos los dos requisitos así que empezamos el episodio con un nuevo... Un nuevo aldeano, vamos a ver ¿Qué tal vienes tú? 5 de body, ya está, ya tenemos a nuestro nuevo soldado De cabeza Vale, vamos a esperar a que se terminen de hacer todas las cositas, ¿vale? Porque acordaos que en el último episodio no teníamos madera Así que vamos a esperar a que se termine de hacer por aquí todo Están terminando de poner todas las ventanas y todas las cosas Así que hay que darles un poco de tiempo Pero bueno, en líneas generales por aquí hemos conseguido bastante madera Así que no hay problema Esto de hecho... Este ya se puede talar Vamos a ver si lo puedo hacer así Y a ver si se marca Tengo mis serias dudas Respecto a esto que estoy haciendo, ¿vale? A ver si lo consigo así Porque esto es lo que os dije Que me daba la sensación de que ahora se iba a quedar el árbol Por aquí Y que no me lo iba a pillar De hecho, creo que el árbol Es como que se ha subido por encima de la casa Sigue siendo pequeño, ¿vale? O sea que esto en realidad, aunque lo he visto grande Todavía no se puede... Todavía no se puede picar Vale, estamos con un 4.300 Y tenemos que sacar 600 en el día de hoy Va a estar durillo Pero yo creo que lo vamos a poder conseguir Puesto que estamos haciendo bastantes materiales Para todas las casas y todo esto Así que... Espero y deseo Que no tengamos problema En ese sentido Vamos a ponerle slice este ¿Vale? Para que no vean lo que hay por arriba ¡Uh! Goblins Pause A ver Cinco Y me dan dos bronce... ¡Bah! De cabeza Vale, vamos a ver Un segundito Vamos a parar esto Vamos a poner a nuestro carpintero Vamos a ponerlo a hacerlo Cinco de estas Hemos dicho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale, va a dar tiempo de sobra Tiene por aquí cosas que hacer De hecho, esto y esto lo podemos quitar Porque el que vamos a hacer va a ser un arquero ¿Vale? No me hace falta más Y esto por detrás de esto Quizás Hasta incluso Porque farmer de momento O sea Ganadero Todavía no lo voy a hacer Me da un poco igual No tengo prisa en ese sentido Vale, vamos a ir poniendo por aquí Que esto solamente sea madera ¿Vale? Vamos a poner por aquí otro Que sea solamente de madera Y ya luego después esto Pues aquí que vaya poniendo Los productos terminados ¿Vale? De hecho, por aquí ya he ido colocando Alguna cosita ¿Veis? Ya tenemos por aquí Wooden frame Y este me imagino Que estará vacío también Vale, perfecto Vale, así ya tenemos A nuestro carpintero Un poco más organizado En cuanto a lo que es Su fase de trabajo Digamos Venga Siguen todavía estos tres edificios Sin terminarse ¿Vale? O sea que Ojo ojete Vamos a poner esto así Y básicamente Lo que le faltan Son elementos En plan Pues eso Que si las ventanas Que si tal O sea que Pero en principio Todo lo que necesitan las casas Está por aquí Así que no deberíamos De tener problemas Esto se debería de terminar Hoy Sin problema ninguno Vamos a ver Si iban completando aquí esto Se ha dejado por aquí la madera Because it happens Y ya está Venga Si nos vais poniendo Lo mismo Entre los dos Mejor Vale Pues techete Terminado En principio Ya por aquí Ya lo único que falta Son todo esto ¿Vale? Pero lo tengo todo hecho O sea que simplemente Tienen que ir recogiendo Fijaos que Está por aquí Todos los materiales ¿Vale? Las sillas Las mesas Está todo Así que nada Vamos a dejarlos Que vayan Colocando Contenedores y cosas ¿Vale? Lo cual está muy guay Vale Vamos a poner aquí Que lo único que hay aquí dentro Sean Comidas ¿Vale? Solo comidas Es lo único que quiero poner aquí Solo comidas ¿Vale? Para que lo vayan almacenando Todo lo que son Los alimentos Que van a estar Por aquí Para Para esta especie De taberna Súper chula Que hemos montado Estoy gente Durmiendo por la calle Tío Ha aumentado La población Lo cual es Un poco chusta Porque hemos sido Más lentos Construyendo Que la población Ha habido Más aumento De población En ese sentido ¿Vale? Tengo dos más De estos Dos pinazos Que los vamos a poner Por aquí detrás Y podemos poner Uno de estos También Que son este tipo De árboles Que ya crecerán Tiempo al tiempo Vale Y por ahí están ya Con los Wooden Frame Que está este hombre Como loco Haciendo Haciendo ventanas De hecho Le falta una Por hacer Que la está haciendo Ahora mismo Y ya con eso Ya tendríamos el arco Anda Ahora que lo pienso Esto lo tengo que hacer Si o también La espada de madera Es necesaria Y luego Una vez que Ya pones la espada De madera Me imagino Que ya podrás Decirle Que coja el arco Me imagino Que funcionará Un poco así Casa terminada He oído un plon Pero no parece Que haya sido Ninguna casa No Todavía le falta Tío Está duro Esto de terminar Casas Vale Están poniendo Ya por aquí Mesas Y cosas Ya van comiendo Y tenemos que hacer También la casa Del De las telas El blacksmith De momento Ya veis que lo he colocado Aquí O sea No No es su sitio Su sitio va a ser este Pero primero Vamos a terminar Cosas Vale Luego después Ya nos vamos Calentando A pensar A ver Que es lo que Vamos a poner De adicional Y todo eso Porque todavía quedan Cosas por hacer Evidentemente El stockpile Este Casi que lo voy A quitar Le vamos a hacer Un remove De estos Bastante generosos Para que se lleven La piedra Ya allí A su sitio Y ya está Y así vamos Dejando por aquí Espacio libre Vale Lo de tener Todas las camas Estas por aquí Pues todavía es un poco Un poco chusta Pero bueno Ya por aquí Están colocando Todo El mobiliario Etcétera O sea que A esto Le debería quedar Poco Y a esto Pues le debería Quedar menos Todavía Le debe quedar Un objeto Como mucho Vale Vamos a ver Aquí están almacenando Ya directamente Vale Pero Aquí lo que vamos a decir Le va a ser Como esto es la casa Del Del herborista Vamos a decirle Que solamente Almacene Plantas Y Y Pociones Vale Eso es lo que va a haber Aquí dentro Y aquí fuera Es donde le vamos a decir Que haya plantas En este lado Vale Para todo lo que es El tema Del Del almacenaje Pues en ese lado Plantas Y en este lado De aquí Es donde vamos a decirle Que solo Haya pociones Aquí Solo pociones Ya sabéis Esto es Meramente A ver Aquí Meramente Práctico Vale Para tener las cosas Por aquí un poco organizadas Y ya está No tiene más Esto de aquí Me va a empezar a estorbar Así que Vamos a quitarlo Bueno Vamos a moverlo Realmente Y vamos a ponerlo Por ejemplo aquí Podemos hacer Otra Otra especie de plaza La podemos hacer Aquí Sin problema Ninguno Además Y vamos a ponerle Por aquí Unos panquitos O algo Y adornamos Un poco No sé Que tal va Mi herrero Si ha terminado Ya las Los chestplate Todavía no los ha hecho Para esto Para esto que le hace falta Lingotes de bronce Todavía no he empezado Con los lingotes Es que Fijaos todavía Todo lo que tiene por aquí De tarea Vale Y no hay madera Importante Que también puede que sea Por eso Por lo que va esto También más parado Estamos gastando Mucha madera En muy poco tiempo Vale Vamos a quitar Todo esto Por ejemplo Y de aquí estos La verdad que Me gustaría quitarlos Pero No me deja todavía Parece ser Ese si me ha dejado ¿Vale? O sea Ese ya lo voy a poder quitar Este de aquí Parece que se va a quedar De por vida Vale Por aquí hay mascotitas Que tienen hambre Claro Ven la comida Pasa lo que pasa Vale Por aquí ya están ¿Está el cocinero Plantando? ¿Really? Está arando O sea Los cocineros Siguen trabajando Como Como granjeros Esto es importante Saberlo No lo sabía Entonces Mientras que no están Haciendo sus labores Están echando una mano También por aquí Esto está Que te cagas Evidentemente Vale Vamos a quitar esto No sé que le falta A esta casa Para terminar Pero me imagino Que serán elementos De madera Casi seguro Aquí lo que están Trayendo ya Pues son Hierbas Y cosas de por aquí Que está bien A ver si me entendéis Pero me hace falta Sobre todo la madera Y no tenemos tanta Estoy flipando Un poco en ese sentido Porque Claro No conseguimos terminar Las cosas Porque no No hemos completado Todavía Vale Vamos a ponerle por aquí A esto Esto es importante ¿Vale? Vamos a poner Raw vegetables Tables Para que me vayan Del blacksmith Aquí porque no Le hemos puesto Donde guardarlo Porque no hemos hecho Todavía su casa Pero que ya lo haremos No hay problema No sé si hemos incrementado Un poco el valor 5300 Vale Va a venir otro aldeano Perfecto Seguimos incrementando El valor de la aldea Eso es muy bueno Y aquí tenemos Esta otra Que vamos a ponerle Por ejemplo Cecina ¿Por qué no? Me gustaría poder poner Evidentemente No solamente Un elemento Sino poder poner varios Pero bueno Esto funciona un poco así Creo que los techos Y todo eso están puestos O sea que aquí Lo único que falta Es que coloquen Esas sillas Esas cosas Pero que eso Me imagino que va a ir Con un poco de calma Porque va a requerir Que terminemos De De fabricar Las cosas Que nos faltan ¿Vale? Vale Esto vamos a ponerlo Para que sea solamente Food and drink Please Y esto también Solamente Food and drink Realmente no necesito Tanto Pero bueno Una silla nos falta A ver si la trae alguien Alguien majo Y simpático Por aquí se han dejado Esto de comida Que está por ahí Abandonado Y no me jodas Que se lo va a comer aquí Vale Con dos cojones No pasa nada Vale Vamos a ver si Hacemos también Los breastplate Estos Las armaduras A ver si lo conseguimos Ya una vez Porque de verdad Que me está Costando Un dolorcete Vale Y queríamos hacer Al que ha venido Nuevo ¿A dónde está El nuevo? Aquí está Maradion Le vamos a cambiar La profesión Lo vamos a convertir En guerrerillo Vamos con el daily update Aceptamos ¿Y quién ha venido nuevo? Vamos a verlo Cali Freywin ¿Y Cali qué tiene? 6, 5 y 1 Pues mira Otro soldadete De cabeza Además Vamos a hacer una Una buena Party De soldados Lo que pasa Lo que pasa es que viene Como crafter Y tiene 6 No sería mala idea La verdad Podemos hacer Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Es que más son No quiero a la chica esta Podríamos hacerlo A ver Pero no me interesa Excesivamente Podemos dejarla Simplemente De momento Así Vamos a hacer Una espada más Que eso sí que me interesa Bastante Vamos a hacer Otra espadita Tenemos 9 de madera Nada más Estamos fatal Esto es para designar Un punto seguro Interesante Vamos a hacer uno De esos entonces Y de esto Me hace falta Madera Es que Está siendo un poco Un dolor de huevo Bastante gordo Vale Podemos Empezar a hacer ya Lo del tema Lo del pastor Que también nos va a venir bien Para conseguir lana Y más comida O sea Lo cual está bastante bien Venga Vamos a ver si terminan ya De construir todo esto Que no sé Si a lo mejor Es que no están Completando Porque necesitan Necesitan más madera O algo por el estilo No lo sé Voy a A picar por aquí Bueno a talar Todo esto Y aunque me está Apareciendo ya Una burrada Todo lo de madera Que estamos utilizando Pero Hay que hacerlo Vale Y vamos a intentar Replantar por aquí Es que solamente Tengo uno Para replantar No tengo mucho Tampoco No pasa nada Porque luego Después aquí En las granjas Estas A la larga Podremos poner Plantación Ya os lo he dicho Vale De árboles Vale De semillas Realmente Así que no pasa nada Ya lo acabaremos Haciendo Vale Este es el comerciante De comida Que me da un poco igual Y bueno Pues por lo menos Por aquí Nos llevaremos Algo de madera Mínimamente Pero algo Nos llevaremos Se ha quedado ahí dormido El bichito Vale Mirar que party Hard Tengo aquí Mirar que Tres soldadetes Lo que pasa Que va Sin armadura Ninguno Es lo único Malo Es lo que no me gusta Pero bueno Vamos a ver Como va la producción De este señor Paralizada Completamente Vale No tiene Cooperore Así que Bueno Pues quítalo Y ya está Y dedícate a esto Para esto ¿Qué te hace falta? Ah No tengo Vale Vamos a ver Vamos a ponerlo No tengo yunque Vamos a hacerle un yunque Que lo ponga Y a currar amiguito Ay mira Tengo cuatro semillas Por aquí Espérate 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 Cuatro semillotes Que vamos a ponerlos Por aquí De momento Los pinos crecen Súper lentos Súper lentos A ver Por donde vienen Por donde vienen Los raiding goblins No aparece Siquiera Vale Eh A esto le quedan Veinticuatro horas Me van a dar Dos pecheras De esto solamente Tengo dos contentos Vale Pues ya está La raiding Esta de los goblins Pues ha desaparecido Me parece bien Por otra parte Hombre Ya han completado El edificio Ya tocaba Amigos Ya está Y ahora A ver si terminan Este edificio De aquí Que en principio Me imagino Que tendrá que ver Con lo de la madera Casi seguro Vale Creo que ya tengo El yunque Por otro lado Así que vamos a intentar Ponerlo Para que haga Cuanto antes Vale Ya está aquí Vamos a ponerlo Ahí por ejemplo Vale Vamos a ver Si conseguimos Completar Lo que nos falta Por aquí Vale Ya va por aquí Con su yunque Así que bien Y aquí a esto Que le falta No parece Que le falte Nada ¿No? Oye Por lo menos No veo nada Que le falte Así a A ojo De buen cubero No sé Algo le falta Evidentemente Pues si no Ya estaría completo Pero no sé El qué No será importante Me imagino Vale Pues esto ya está Y ahora ya Este señor Se puede poner A construir Las armaduras Y las cosas Que necesitamos Para nuestro Mini ejército Que de momento Pues ya veis Que van con mazas Y escudos Lo cual es un poco Chusta Y ¿Dónde está Mi otro soldado Por cierto? Me falta uno ¿Estará durmiendo O algo? No sé No sé ¿Dónde está? Vale Vamos a decirle Al herborista Que vaya haciendo Cosas ¿Vale? Porque la tenemos Un poco parada No está haciendo Nada Y me interesa Que vaya haciendo Cosas Más que nada Porque así Pues nos puede Conseguir Semillas Y cosas Esto podemos Hacer Los 18 Estos son Semillas Del Frostnap Ese Que llevas tú Y estos son De este otro tipo Que no vale Tampoco para mucho Para que no vamos a engañar Y esto Ya lo puede hacer Realmente Así que vamos a decirle Que lo vaya haciendo Cuanto antes ¿Vale? Que es el Tomo del clérigo Para poder subir Al siguiente Nivel de profesión Que me imagino Que será como Un healer Que va a ir Acompañando Un curandero Que va a ir Acompañando A la party O algo por el estilo O eso espero Veremos a ver Cómo funciona Vale Ya tenemos Dos mazas Perfecto Y yo Tenía Tres soldados ¿No? Tengo Tres soldados Lo que no sé ¿Dónde está el otro? A ver ¿Quién es la integran? Ah vale Este señor Que está comiendo Este es Mardo Vale Pues a ver Mart ¿Qué es lo que tiene Por aquí? Equipamiento Solamente lleva la maza Vale Ok Pues Me harían falta Los Otra armadurita más Que la van a hacer O sea que no hay problema Pero bueno Vamos Vamos bastante bien Bastante bien Aquí es donde vamos A hacerlo el blacksmith O sea que en cuanto podamos Lo empezamos a mover Ya todo esto Y esta es su casita Aquí duerme ella A ver si te termina La casa rica Porque Aquí falta algo Y no sé El que es Vamos a mirarlo Así un poco Joder Espérate A ver Parece que le falte Nada Lo tiene todo puesto No sé No sé por qué No lo terminan Y esta de aquí Pues casi que Tres cuartos De lo mismo Vamos a mirar Por si acaso Hay algún objeto Que Wooden Lantern Vale Pues vamos a decirle Que haga un par De Wooden Lantern Y ya está Y terminamos esto A ver Wooden Garden No Wooden Wall Monted No No hay Wooden Lantern Como tal A secas Me imagino que serán estas Me imagino Espero y deseo Y a ver si con eso Conseguimos terminar ya Este edificio Y para esta señora Vamos a ver Lo que le hace falta A ver Vale Me hacen falta Dos Dos alfombras decorativas Ok Vale Pues entonces Las alfombras decorativas Son cosa De El Weaver Vale Del El maestro De las telas Que no me acuerdo el nombre Y lo tenemos por aquí Decorativo Throat Roo Que le hace falta De estos Vale Pero no tenemos Suficientes hierbas Vale Eso es lo que pasa Nos hacen falta Hierbas Así que hasta que no crezcan Pues Nanay no Nanay no Nanay Nanay no Vale Pues entonces A lo mejor Este campo de aquí Que lo tenemos sin nada Vamos a poner por aquí Para que Crezca Silweb Sea algodón Que es lo que van a utilizar Para hacer eso Nanay Nanay No Nanay Vale Pues ahora Vamos a poner por aquí Por ejemplo La entrada Esta Esto Los hice En el Primero Segundo episodio Y no los hemos utilizado Para nada No se si habéis sido Concientes de ello Pero lo que viene siendo Para nada Así que Vamos a empezar A darle uso Que esto es simplemente Para delimitar un poco Lo que es el campo Y no es que tenga Una utilidad Per se Pero es simplemente Bueno Por hacer bonito ¿Vale? Porque Porque la gente lo vea Y diga Anda Mira Vayas Pues vaya Y ya está Tengo que soltar Siempre un chiste de mierda En todos los episodios Es algo que va como Como Necesario ¿Sabéis? O sea Es como que algo dentro de mí Dice Cuenta un chiste de mierda Y digo Venga va Sin filtro Vale Pues ya estaría Vale Ya tenemos hecho también El blue market Que esto Si os acordáis Dije que quería hacer Un mercado Como aquí en el centrete Vale Que esto realmente Con hacer una Es suficiente O sea No te hacen falta varias Pero bueno Vamos a ponerla Aquí por ejemplo Vamos a poner también El blason este De la defensa Que lo vamos a poner Si realmente sirve Para eso Vamos a ponerla aquí dentro ¿Vale? Para que se encierren aquí dentro Cuando Cuando venga alguien Y lo que vamos a hacer aquí En esto Va a ser colocar A lo mejor una puerta O algo Podríamos hacerlo Podríamos hacerlo Un portoncio Vamos a hacer una puerta De piedra De hecho Con dos cojones A ver Hazme una puerta Doble De piedra Because Fuck you Vale El stone bench Me vas a hacer Tres de estos Y quiero Puertas dobles Puertas dobles Esta es Puerta doble Esta mola Incluso más Stone tunnel Door Ahí estamos ¿Vale? Para ponerla aquí dentro Y ahora ya lo que vamos a empezar A decirles Es que continúen Con lo que viene siendo El picar Porque nos vamos a quedar Sino sin materiales Dentro de no demasiado tiempo Así que si podemos Empezar a picar Por aquí dentro Un poquito A minar En plan bien En plan de guay Tranquilotes Pues mejor que mejor Que ya veis El destrozo Que le estamos haciendo A la montaña Pero esto Son materiales A fin de cuentas Es necesario Vamos a quitar Todo esto Y así Vale Perfecto Ya está Vale Pues No vamos mal Llevamos Aproximadamente 25 minutos Creo Aproximadamente Si no he contabilizado Mal el tiempo Que puede ser Vale No lo descarto En absoluto Vale Pues esto le hace falta Ya simplemente Lo del tema Este es la alfombrita Pero estamos haciendo Bastante gasto De material A ver si crece Ya por aquí Esto Que ya le queda poco Tenemos de hecho Dos plantaciones Completas Esta es de Hierbas curativas Esta de aquí Es de Algodón Y no sé Si llegué a hacer Alguna más De fibra De esa Creo que es esta La otra de fibra No Esto es Esto es otra cosa Vale Pues entonces Deberíamos hacer Una más Por aquí De siluet Aunque esta Creo que ya le he dicho Que también sea siluet Pero Me hace falta Más algodón A la larga Los materiales Son jajas O sea Y esto de aquí El stock peel Lo vamos a quitar En breves Venga 8 Y me da Un leather bone chest Por 8 No me interesa No me interesa No es Caro En líneas generales A ver que le queda Al otro Para traerme las Vale Me queda poco Para que me traigan Las Las armaduras Que solamente Tengo una Y quiero dos más Al menos Y vamos a decirle A este señor También Aparte Vamos a decirle Que haga Dos más De estos Que haga Los 6 Que tiene aquí Que se haga 10 De estos Ya ves Y así Y así pueda Continuar Con la producción Del resto De cosas Vale Deberíamos Hacer otro Blacksmith De hecho Oh tío No lo he Con... Que putada Me ha faltado Un poco No hemos conseguido Todos los materiales Que me hacían falta Vale Vamos a hacer Aquí dentro Una stock peel Aquí por ejemplo Y le vamos a decir Que esto sea Únicamente Para ores Así Así si les hace falta algo Pues lo tienen aquí al lado Y ya está Y por aquí Pues podemos seguir Minando tranquilamente La puerta Lo mismo la tengo ya Y puedo ponerla La tengo Vamos a ponerla aquí La entrada A la mina Que guapo Que da esto Por dios Son las minas De moria Vale Esto no ven Al final no lo puse Vamos a ponerlo Por aquí también ¿Y qué le falta A esto Para terminar? Pregunto Porque no debe De quedar mucho ¿No? Vamos a ver Wooden lantern Pero si las hice Os prometo Os prometo Que las he hecho O sea Le dije que hiciera dos Y se supone Que estaban hechas Así que espero Que ahora estén puestas El stone oven No lo han colocado Porque no está terminado El edificio Es una jodienda Pero de momento Va a funcionar así Mira que bonito Esto tío Pero por favor Por favor Pero Pero Mira 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 La entrada A la mina Es que queda precioso Vale pues chicos Voy a dejar por aquí El episodio No hemos conseguido Todavía terminar La taberna Esto es espectacular Lo que está tardando Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao